Dios quiere hacer cosas grandes en esta hora, bendito sea Dios, de usted y de mí depende Quiero escuchar esas palmas, suéltese, denle la gloria y a su nombre Suéltese, suéltese, que truenen santuarios proféticos en victoria Aleluya, dígale a su Dios Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Y esto significa Oiga, oiga Y esto significa Evito, 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 evito en vitoria Aunque al diablo no le guste Aunque a la bruja no le guste Estamos en victoria y en victoria y en victoria Yo siento un juego que te está quemando Ahí te está quemando Juego que te llena Y dale la libertad Dígalo al Espíritu de Jehová Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Al Espíritu de Jehová Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás como el poder del Espíritu ahí te toca Y verás como el poder del Espíritu ahí te toca Te está tocando Y esa palma que se oiga fuerte En el nombre de Jesús Los demonios hoy se agarran en el nombre de Jesús Los demonios se van afuera Se van afuera la hechicería Se van afuera la brujería Se van afuera la brujería Se van afuera la brujería Que se vayan, que se vayan los demonios Que se quede el poder de Dios Que se vayan, que se vayan los demonios Que se quede el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y esto significa, oiga, y esto significa que estamos en victoria y en victoria y en victoria, en victoria y en victoria, en victoria y en victoria. Con él lo profetizó y Cristo lo confirmó, con él lo profetizó y Cristo lo confirmó, que el poder se va a derramar, que el poder se va a derramar, que el poder se va a derramar, que el poder siempre a zándalaya, y raba banda la bande bitch, húhery mi group of three days. Ay, Salamán, dale a la banda, ay, sí, y rey, vinga, la manda, la más, hurri, vivís aquí a más Ay, Salamán, entrenéme, hurri, viví, vinga, la manda, la más, ay, Salamán, dile a bendecir Te está llenando mi hermano, te está llenando mi hermana, te está llenando mi hermano, te está llenando mi hermana Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová Y juego que te llena, 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 que te llena Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová Y dale la libertad, y dale la libertad Dígalo, dígalo Al Espíritu de Jehová y dale la libertad Al Espíritu de Jehová con el Espíritu de Jehová Que le llena, 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 que le llena Que le llena el poder de Dios, que le llena el poder de Dios, que le llena el poder de Dios Y juego perfecto usted, juego perfecto usted Dígalo, dígalo, no se oye De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Juego, juego, queremos más, juego, juego, que te guste Juego, juego, queremos más, juego, juego, que te guste Alábale con la mano, con los pies y con la boca Y verás como el poder del espíritu ahí te toca Y verás como el poder del espíritu ahí te toca Y te está tocando, te está tocando, te está tocando Te está tocando, te está tocando, te está tocando Si, si, es poder de Dios, si, si, es poder de Dios Si, si, es poder de Dios, si, si, es poder de Dios Levanta esa palma arriba y dale la bienvenida Levanta esa palma arriba y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Y juego que le llena Juego que le llena, juego que le llena, juego que le llena Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad Juego que le llena, juego que le llena, juego que le llena Señor, llena mi vaso, oiga, Señor llena mi vaso Que el Espíritu Santo toque las arena y toquele, 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 toquele Toque y le toque, toque y le toque y toca la arena Toque y le 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 toque Y te está tocando el poder de Dios Está tocando el poder de Dios Está tocando el poder de Dios Si, si, el poder de Dios Si, si, el poder de Dios Si, si, el poder de Dios Y esto significa No se oye, no se oye Evito, evito, evito Evito, evito, evito En victoria, en victoria, en victoria Señor llena mi vaso Señor llena mi vaso Toca Nazareno, tocale con poder Toca Nazareno Tocale, tocale, tocale Te está tocando, te está llenando De arriba viene el bueno del Espíritu Santo Toca Nazareno, tocale, 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 tocale Te están tocando, 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 te están tocando Y Pedro y Juan subieron a orar al templo del hermoso El cojo nadie nos da medía, más Pedro nada tenía El cojo nadie nos da medía, más Pedro nada tenía En el nombre de Jesús, el cojo se levantó En el nombre de Jesús, el cojo se levantó Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Denle las palmas que se oyen, así Y a su nombre ¿Cuántos están alegres en esta hora? Oiga, oiga, aquí está la gloria de Dios Dice la Biblia, que el Señor le dijo a Ezequiel Mira esos huesos secos Y Ezequiel empezó a decir Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora Ahora, 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 ahora Sopla y yo va, sopla y yo va Sopla y yo va, sopla y yo va Sopla de sopines, sopines, sopines Sopla de sopines, sopines, sopines Sopla de sopines, sopines, sopines